¡Suscríbete al canal! Fue escalando peldaños Hasta volverse el más pro Se lanzó a Youtube solo por vocación Grabando muy pronto amigos se conoció Siempre adelante, inspirado en su dios Con su canal finalmente triunfó ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado Aportando tu granito ¡Guau! ¡Guau! Buscaba diamante con prisas Creo que al fin lo encontré Son todas esas sonrisas Que cada día os saqué Partimos de cero en el Minecraft inicie Y que hago una serie con el nuevo explote Cante diamantito y en los compás entre Ahora somos Tendencia en Youtube ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!